Música Si no sabes si es tu amor Como no seré su voz Que tal vez sea el miedo De perderte No sé, pero igual Yo me voy a llorar No supo imaginar Perderte Siento que ya No estarás Más a mi lado Mi amor No quiero perderte Princesa Por eso respiro Esta canción Tú Nunca me dejes Lo quiero yo Que tú Nunca aproveches El amor que siento yo No sé si es tu amor Al no seré su voz Tal vez sea el miedo De perderte No sé, pero igual Yo me pongo a llorar No sé imaginar Perderte Siento que ya no estás Más a mi lado Mi amor No quiero perderte Princesa Por eso te cuido Esta canción Tú Nunca me dejes Me pido yo Que tú Nunca dejes no te prometes Que tú Nunca me dejes Me pido yo Que tú Tengo que intentar enamorar otra vez Lo hablaré de nuevo con vos Con vos Tú nunca me dejes Te lo pido yo Que tú nunca prometes Te lo pido yo Yo soy Diego Río Baila cumbia cumbia Hoy me siento tan cansado Y sé cuál es el motivo El motivo eres tú Hoy me siento abatido En una guerra sin sentido Si siempre la ganas tú Que se obedece a mi amor Porque a mi corazón Lo están matando Que se obedece a mi amor Porque mi corazón Lo está respirando Yo necesito a quien Que a mi me quieras Que a mi me quieras A ser muy feliz Yo necesito a quien Que a mi me quieras Que a mi me quieras Calmar el dolor Yo necesito a quien Yo soy Diego Río Hoy me siento abatido Porque entre tanta gente Sé que alguien me querrá amar Hoy me siento abatido Hoy me siento abatido En una guerra sin sentido Si siempre la ganas tú Que se obedece a mi amor Porque a mi corazón Lo están matando Que se obedece a mi amor Porque mi corazón Lo está respirando Yo necesito a quien Que a mi me quieras Que a mi me quieras A ser muy feliz Yo necesito a quien Que a mi me quieras Que a mi me quieras Calmar el dolor Yo necesito a quien Que a mi me quieras Que a mi me quieras A ser muy feliz Yo necesito a quien Que a mi me quieras Que a mi me quieras Cajar el dolor, yo necesito a alguien, a alguien No, 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 no Déjame entrar a ese corazón que le han hecho tanto mal Déjame, y verás Te he aprendido a curar las heridas, gracias a que he sufrido, hoy yo sé cómo amar Déjame, y verás Lo que haré Déjame entrar a ese corazón que le faltaba, amor Déjame, y verás Lo que haré Déjame agarrar vos ojos Déjame, y verás Tu mundo sobre a mí me da felicidad Déjame 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 entrar a ese corazón que le falta, amor Déjame, y verás Toda tu cerebra me agarró yo Déjame Tu mundo sobre a mí me da felicidad Déjame Déjame Y lo más amor Déjame, y verás Déjame, y verás Lo que haré Déjame Tu mundo sobre a mí me da felicidad Felicidad Déjame, y verás 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 Cantando Cantando con mis amigos No voy a parar la parra Que me sirvan otra chela Que esta noche no se para Bien loco en la madrugada Con la cabeza dando vueltas Yo quiero seguir tomando Que no acabe esta fiesta Yo quiero chupar Con caras ni bailar Yo quiero cerveza Hasta que explote la cabeza No me importaría Y me salgo todo el día Toda la semana Hasta la noche de la mañana Esta noche se dio ¡Lata! 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 Tu quieres bailar Él quiere saltar Yo quiero a mis amigos Ponerme a ocupar Arriba la copa Compartan conmigo Y con caras no dejaba este ritmo Y loco en la madrugada Me sigue la policía Yo quiero seguir bailando Que no acabe la alegría Yo quiero chupar Y con caras ni bailar Yo quiero cerveza Hasta que explote la cabeza No me importaría No me importaría Si me siento todo el día Toda la semana Hasta la noche de la mañana Que me pasen otras chelas Y que cambien este ritmo ¡Mira que rico! 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 Chupar, y su cara deja bailar, yo quiero cerveza, hasta que explote la cabeza No me importaría, vivir en fiestas todo el día, toda la semana, hasta la noche de la mañana Te amo, pero no quiero Oírte ni mirarte, por eso Dios me libre, tengo miedo de perder Me hiciste sufrirte más, mirarte quedo loco, por eso Dios me libre, te encararé de hoy de nuevo Te amo, pero vivo y en todo este amor, no da para mirar, mostrar a cara Yo me quiero olvidar, pero cuando te veo, mi corazón está acá Por eso yo no quiero vivir, ni mirarte, mejor que continuemos como estamos Yo no quiero volver, Dios me libre de ese amor, pero igual te amo Amor, amor, ¿dices que me amas? Amor, amor, amor Te amo, pero no quiero Oírte ni mirarte, por eso Dios me libre, tengo miedo de perder Me hiciste sufrirte más Mirarte quedo loco, por eso Dios me libre, te encararé de hoy de nuevo Te amo, te amo, pero vivo y en todo este amor, no da para mirarnos cara a cara Yo me quiero olvidar, pero cuando te veo, mi corazón está allá Por eso yo no quiero vivir, por eso yo no quiero vivir, ni mirarte, mejor que continuemos como estamos Yo no quiero volver, Dios me libre de ese amor, pero igual te amo Ahora, que no quiero vivir, te amo, no te amo, yo no quiero vivir, ni mirarte, mejor que continuemos como estamos D&D Y quiero tomar tus manos, sentirlas y acariciarlas Y siempre me olvido que te has ido Me paso extrañando todo el día Soy una paloma malherida Me paso por la avenida, buscando tu cara vida Para que me curas y volando yo Como te extraño vida mía, porque he perdido la alegría Se me ha cumbado la mirada y mi noche está tan fría Como te extraño vida mía, cuando mi alma está vacía Esas estrellas se apagaron esa noche en que te ibas No puedo ocultar como me siento Eso ya no traigo y sin aliento Un cerro que cruza lento, de frente y contra el viento Soñando con el amor que se marchó Me paso extrañando todo el día Soy una paloma malherida Me paso por la avenida, buscando tu cara vida Para que me curas y volando yo Como te extraño vida mía, porque he perdido la alegría Se me ha cumbado la mirada y mi noche está tan fría Como te extraño vida mía, cuando mi alma está vacía Esas estrellas se apagaron esa noche en que te ibas ¡Suscríbete al canal!